¿Qué es para ti ser tóxico? Creo que es cuando una persona no confía en ti, desconfía y te hace celos de todo. Bueno, el tóxico es que no dejas que la persona no se socialice con las personas. Estás con tu mejor amigo, piensa que estás con él, así. Revisa, están pendientes de su pareja. Y sabemos que esta palabra toxicidad está muy comúnmente hablada en todos los adolescentes, jóvenes y en algunos adultos quizás. Después de escuchar ya la opinión de nuestro público, de escuchar qué es lo que dicen ellos sobre qué es una pareja tóxica, vamos a conocer la opinión de nuestro especialista. Para ello contamos con la presencia de nuestra psicóloga, ella es terapeuta en parejas, Rocío. Rocío, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Un tema muy interesante para poder hablar y proporcionar algunos consejos para nuestras parejas. Exacto. Y sobre todo poder aclarar esas dudas que muchas parejas yo sé que pueden tener por ahí o quizás algunos dicen, yo pasé por una relación tóxica. ¿Pero a qué realmente nos referimos cuando decimos que es una relación tóxica? Nosotros todo el tiempo vamos generando vínculos. Si hablamos de una relación tóxica, lo tóxico está asociado a lo dañino, a lo perjudicial. Más bien sería llamarlo como una relación patológica, insana, ¿no? Pero ya nos acostumbramos todos a escuchar relación tóxica. Que esto se puede generar en diversas relaciones que el ser humano entabla. Puede ser a nivel familiar, social, laboral. Pero hoy vamos a hablar específicamente sobre las parejas. Entonces, cuando el uno y el otro no empiezan a generar una relación de crecimiento, de construcción, sobre sus sueños, sobre sus proyectos personales, o es uno quien crece y la otra persona se anula, desaparece de la relación. En que en principio podemos entender como algo bonito, romántico, porque hay alguien que da más en la relación, pero cuando esto ya va creciendo la relación en más tiempo, nos vamos dando cuenta de que hay uno de ellos que se opaca en la relación o que tolera y que siempre es el que acepta. Y en el transcurrir del tiempo esto no es saludable, no es agradable para la persona que renuncia más que el otro. Y empieza a tener sensaciones y emociones desagradables, tristezas, experimenta frustración, que hace que la relación ya no camine, ya no avance. Y en un principio, si la otra persona tiende a ser saludable, pues lo va a identificar y van a empezar a cambiar. Pero de no ser así, empieza también los problemas, los conflictos, a veces hay manipulación, etc. Entre muchas situaciones que se pueden dar en la pareja. Entonces, para todos los que nos están viendo, a veces no hay que cegarnos por el amor, porque de bien es cierto, podemos amar mucho a una persona, pero hay que entender también que estas características de una relación tóxica no nos hacen bien, no nos llevan a un buen camino. Y al fin y al cabo nos dejan de lado, dejan de lado nuestros sueños, dejan de lado nuestras metas, dejan de lado tantas cosas e ilusiones que tenemos por vivir aún. Entonces, hay que tener muy en cuenta estas características también. Y coméntanos también cuál es el perfil de una persona tóxica, ¿no? Cómo podríamos quizás identificarla, cómo podríamos saber ello. Como hablábamos de una relación de pareja, una relación es de dos, entonces vamos a tener de ambos lados. Si tendríamos que entender desde un perfil de personalidad o patrones, encontramos a personas muy manipuladoras. Hablaríamos hasta de un trastorno de personalidad, por ejemplo. Pero vamos a dar algunas características, tienden a ser egocéntricos, algunas características de personas, por ejemplo, narcisistas, histriónicas, antisociales, donde no les interesa el sentir de la otra persona, donde les gusta ser el centro de atención, que sus emociones, sus pensamientos y sus necesidades ponen en principio, en primer lugar, antes que la otra persona. Y por el otro lado, encontramos a personas que tienden a ser muy dependientes del otro. Cuando en su experiencia de vida han experimentado pocas sensaciones placenteras o han disfrutado de sus éxitos, no conocen, tienen un bajo autoestima, entonces en estas personas tienden a pegarse y a poder aceptar con esta idea de no estar solos. Tienen demasiado miedo a la soledad. Y para ir también completando ya más la idea, una idea más clara de todo este tema de las relaciones tóxicas, ¿qué debemos hacer si ya nos encontramos en una relación tóxica? Si alguno de nuestros televidentes ahora dicen, creo que por ahí estoy identificando que estoy en una relación tóxica, ¿qué debo hacer? Inmediatamente alejarme, quizás esa persona pueda cambiar. ¿Qué es lo que tú nos aconsejas como profesional? Hay personas por patrones de personalidad que no van a cambiar. Entonces, es importante el diálogo y la comunicación y el poder detectar con algunos signos que acabamos de mencionar para que puedan tomar recomendable distancia. Distancia y poder ver qué es lo que ha llevado a que yo ingrese a esta relación porque también, ojo, no solamente tiene que ver con la otra persona, sino también con uno mismo. Entonces, el poder trabajar con una consejería personal, individual, por un profesional idóneo. Eso es un punto. Lo otro es que si hemos detectado, estamos a inicios de pronto y ya se detectó y la otra persona en el diálogo acepta o reconoce, pueden llevar terapia de pareja porque dentro de ello se orienta y se identifica cuáles son esos posibles factores que nos estás llevando a este tipo de relación. Entonces, es tan importante que ambos quieran crecer, que ambos quieran sanar, ¿no? Cuéntenos dónde podemos encontrarla, cómo podemos ubicarla, quizás también para que todas esas parejas que por ahí quieran recibir este tipo de ayuda puedan encontrarla. Ok. Antes de ello, Kate, me gustaría brindarles unos cuantos consejos a los que nos están viendo sobre la responsabilidad afectiva, que es algo que tenemos que construir cuando nosotros nos hacemos cargo de nuestras emociones, nos hacemos cargo de las consecuencias que hacemos con nuestras conductas, de poder construir una relación en base a la empatía, al respeto y una adecuada comunicación con la otra persona. Entonces, la responsabilidad efectiva es esto. Lo que yo siento y también lo que yo hago puede impactar en la otra persona. Entonces, tampoco ustedes, tampoco nosotros nos hacemos cargo de las emociones de la otra persona. Si uno quiere terminar una relación, es importantísimo que podamos decir un alto en el momento oportuno. De pronto va a generar dolor, sí, pero va a ser responsabilidad de uno y del otro poder afrontar ese dolor y que no se genere situaciones más críticas o conflictivas. Con eso quería terminar. Yo soy la psicóloga Rocío Caguana. Me pueden ubicar en las redes sociales, encontrarme como Clínica Psicológica Buendía o contactarme. Muchísimas gracias a usted por visitarnos y sobre todo aclarar todo este tema tan importante y controversial, sobre todo porque se usa en la actualidad este término parveja, tóxica o yo soy una persona tóxica. Entonces, ahora ya tenemos mucho más claro este tema. Espero que les haya servido. A usted muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Y nosotros vamos a ver con qué continuamos aquí en Entre Gentes.